En esta oportunidad voy a hablar de los clubes argentinos, tres que van a jugar estos octavos de final de Sudamericana y estos tres clubes que me lo han pedido algunos, uno es Central Córdoba que me lo pidieron hace un par de meses y se lo dije a ese suscriptor que lo iba a hacer, así que lo voy a hacer, también me pidieron de Banfield y voy a agregar a otro equipo más que es Colón, que es el equipo campeón, que también hace poco uno me comentó que hable un poco así que voy a agregar esos tres equipos que me pidieron y también los otros tres equipos son los que quedan en la Sudamericana en cuanto a los argentinos y voy a empezar con Central Córdoba de Santiago del Estero, el equipo de Zapito Colioni y yo creo que más que nada lo mejor que le pudo pasar a Central Córdoba hace un tiempo es que vuelva el Zapito Colioni porque se fue él y el equipo parecía que se hundía, parecía que no iba a volver a ser un equipo que quizás podía ser peligroso recordemos que con este mismo técnico este equipo llegó a la final de la Copa Argentina lo cual para mí ya es una gran hazaña, pero claro, evidentemente su vuelta volvió a que el equipo más o menos pueda estar acomodado a ver, tampoco podemos pretender que este equipo sea campeón así de una, evidentemente no pero se acomodó mejor en la tabla con respecto a los meses anteriores y además hay una identidad con este técnico, con el Zapito Colioni, es decir, es un equipo que se adapta a lo que tiene esto es un mérito también del técnico porque él varía, a veces puede jugar con línea de 4, un 4-4-2 claro clásico o con una línea de 3 centrales y 2 laterales y listo, y ahí se va acomodando generalmente es con 2 puntas o con 1 y eso es lo bueno que tiene este equipo con algunos jugadores interesantes, a mí me gusta mucho cómo ataca por la banda izquierda Bay que es un futbolista que se proyecta bien en ataque, que se acomoda también tanto en línea de 4 como en línea de 5 Vega, que es un jugador interesante, que ahora está de baja, pero ojo, hay que ver si llega para el partido contra Banfield porque si juega va a ser uno de los puntos clave, otro de los futbolistas interesantes de este equipo y también hay que ver cómo se acomoda, si va a jugar con 3 o 2 centrales yo creo que la mejor versión de Central Córdoba se debe con 3 centrales porque es un equipo que acumula mucha gente por dentro y es difícil entrarle a un equipo así y después por las bandas salen rápido los laterales, se abre un poco quizás algún delantero y con dos puntas o con uno que llegue de este atrás se te puede complicar y eso es algo inteligente que tiene el técnico, es decir, es un equipo para mí preparado para jugar y salir rápido que para jugar a un ritmo lento eso es lo que pienso yo del equipo cordobés y vamos a ver cómo enfrenta a Banfield en este primer partido y no olvidemos que también tiene un par de incorporaciones llegó Rigamonti, llegó también Zoraire de Arsenal y veremos qué tal pueden aportar pero parece ser que en este primer partido no va a atajar Rigamonti así que veremos qué pasa con este equipo paso a Arsenal, el equipo del huevo rondina que está en la Copa Sudamericana va a jugar contra el Sporting Cristal en los octavos de final y no voy a venir a analizar en sí si puede pasar o no en eso no voy a hacer sino que más que nada voy a hablar específicamente de Arsenal como lo veo, tiene algunas incorporaciones interesantes como recién mencionaba, se le fue Zoraire porque se fue a Central Córdoba del equipo que hablé antes pero por ejemplo llegó Larralde la préstamo y yo creo que puede ser una gran incorporación para este equipo Larralde que fue importante en defensa y justicia o trabaja más en el equipo de BKSS y Arsenal es un equipo que había arrancado muy mal el semestre arrancó muy mal en la Copa de la Liga perdiendo casi todos los partidos el equipo parecía que estaba para hundirse pero de repente ganó tres partidos una seguida, partidos seguidos ganó tres partidos y se empezó a acomodar un poco en la tabla si bien uno ve la tabla y no terminó bien en la Copa de la Liga en su grupo en sí podría haber terminado peor porque casi no tenía puntos y remontó en la Sudamericana terminó clasificando como primero el grupo la única manera que tenía para clasificar recordemos que eran ocho grupos y pasaron solo los primeros porque después los otros ocho que jugaban los 16 perdón, los 16 agos iba a decir no, los octavos de final eran los terceros de Libertadores y entonces le toca jugar contra Sporting Cristal justamente el tercero de grupo que jugó en el grupo de Racing y Sao Paulo y Arsenal es un equipo que tiene algunos futbolistas quizás que le pueden ofrecer un buen juego en la pelota parada porque esto también es un punto clave que Arsenal maneja muy bien la pelota parada y además ya conoce al técnico sabe a lo que juega con todos sus efectos a pesar de que sí, obviamente es un equipo que no lo vemos pelear el campeonato o la Copa de la Liga o la competencia que sea pero es un equipo que está unido y eso es muy importante de cara a tratar de competir también recordemos que llegó Mazola llegó Zappa llegó Milok y tiene buena futbolista a mí personalmente mi favorito de Arsenal es Castro y vamos a ver qué tal le puede hacer frente a Sporting Cristal que yo considero que está bastante parejo para decir quién puede pasar o no y después en la Liga Profesional ahora sí Liga vamos a ver qué tal y qué tanta regularidad puede llegar a tener pero sinceramente es un equipo que fue de menos a más pero con un semestre más malo que bueno en la Copa de la Liga y exitoso en la Sudamericana porque clasificó a la siguiente fase pero que creo que tiene para mejorar aunque tiene un entrenador interesante como lo es el huevo rondina paso a Rosario Central el equipo del Kili González que también al igual que Arsenal y que otro equipo que también voy a mencionar en este vídeo va a jugar la Copa Sudamericana en los octavos de final pasó como primero de grupo luego de jugar ante San Lorenzo ante el 12 de Octubre ante Guachipato pasó como primero en la Copa de la Liga recordemos que no había arrancado bien tuvo un arrancho de varios partidos buenos que le sirvió para tener chances en la última fecha de clasificar a los cuartos de final pero increíblemente perdió contra Platense 4 a 1 digo increíblemente porque le soy sincero no me esperaba que pierda de esa manera perdió contra Platense 4 a 1 y perdió la posibilidad también de clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga y ahí se complicó pero Rosario Central es un equipo que a mí no me termina de convencer al 100% y el Kili González creo que tiene material quizás para hacer más de lo que hace es decir yo creo que si Rosario Central se potenciara como equipo podría ser un equipo importante en la Sudamericana porque repito tiene algunos jugadores buenos es cierto que ahora tiene la baja de Vecchio un futbolista que fue muy importante en Rosario Central y yo creo que esa ausencia se va a notar además los refuerzos Cartagena y Caraglio tampoco van a poder estar disponibles en estos partidos de Sudamericana pero igualmente creo que le puede ganar a Deportivo Táchira tiene algunos futbolistas como Gamba como Ferreira es cierto que se fue Joaquín Lazo que estaba en la defensa de este equipo pero por ejemplo ahí en la defensa puede estar como titular Ávila es un futbolista que considero que tiene potencial para ser importante y Rosario Central es un equipo que a veces alternó con ser un equipo que maneje la pelota o con ser un equipo que salga rápido y tiene futbolistas buenos en el ataque el mexicano Martínez Dupuy también está Marco Rubén que le aporta experiencia a este equipo y es un líder importante en este vestuario es un equipo que si tuvo grandes partidos yo creo que su mejor partido quizás podemos decir que fue contra Neunce en el clásico que hizo un partidazo igual es cierto que Rosario Central le viene ganando lo tiene de hijo a Neunce directamente lo tiene de hijo y casi siempre le gana yo me acuerdo que ese día que hice el análisis del clásico había dicho que había varios empates y algunos me corrigieron es verdad me lo confundí más que nada con el clásico y con la unión que en ese clásico sí que estoy seguro de que vi muchos más empates pero lo que sí a ver también dije que vi solo a Neunce ganar una sola vez un clásico y que bueno Rosario Central había ganado en los últimos años siete de los que yo vi siete clásicos y empató cinco pero bueno ganó en la mayoría sí triunfos de central podemos decir y vamos a ver cómo enfrenta esta Sudamericana creo que es un equipo capaz de jugar y es un equipo que no sé qué tanto le conviene ser un equipo que se pare de contra porque sinceramente no lo veo tan potente en eso defensivamente a mí no me genera mucha seguridad lo veo mejor para defenderse con la pelota pero bueno vamos a ver cómo le va a este equipo del Kili González que repito creo que ha tenido momentos buenos pero como equipo en sí a mí no me termina de convencer al 100% no sé qué piensan los demás así que pueden opinar por supuesto paso a hablar de Van Fiel un equipo que en enero estuvo a punto de ser campeón de la Copa Maradona pero patió peor los penales que Boca y después en la última Copa de la Liga no pudo tener la regularía que tuvo en la Copa Maradona pero esto no es muy complicado de explicar primero que evidentemente para un equipo como Van Fiel que tiene todos mis respetos y que esto no lo digo para menospreciar ni nada pero a ver es un hecho de que Van Fiel no es el equipo acostumbrado a pelear torneos a pelear competiciones y evidentemente cuando tocas techo que es llegar a una final y estar a punto de ser campeón es muy difícil mantenerse este tipo de equipos y más cuando te lo quieren desarmar como hace unos meses que se fue Fontana River ahora se fue Pallero del equipo aunque es cierto que igualmente para este inicio de semestre no iba a estar porque se fue a los Juegos Olímpicos junto a Ursi pero bueno igualmente Pallero no va a voler porque repito se fue y después con el tema de Ursi otro futbolista importante que se fue pero a mí el plantel de Van Fiel sinceramente me gusta me gusta el plantel de Van Fiel porque creo que es el tipo de plantel ideal sobre todo para este tipo de equipos es decir gente experimentada tiene gente como Lolo tiene gente como Dátolo gente importante y después tiene a muchos jóvenes muchos jugadores están capacitados para ser importantes en este club bueno podemos decir de cuero que no es ni un jugador de más de 30 años ni tampoco es un pibe y creo que está en una muy buena edad para ser de los jugadores referentes en este vestuario y después tiene muchos jugadores jóvenes muchos de la cantera por ejemplo uno puede decir Galopo un futbolista que me cansé de elogiarlo porque es extraordinario después bueno recordemos que llegó Soniora como incorporación Soniora el que estaba en talleres no lo confundamos con el de Independiente y después tiene muchos jugadores de la cantera y esto habla del buen proyecto que tiene Banfield como equipo además de la muy buena propuesta iba a decir protesta no propuesta que tiene Sanguinetti que es un ataque suele ser un 4-3-3 mucho juego por las bandas con Cuero también está Ursi ha jugado Juan Pablo Álvarez también por la banda y es un equipo que te genera mucho peligro con los centros tiene un buen juego aéreo buena pelota parada ahora vamos a ver qué tal con la salida de Pallero quién es el encargado en ese sentido y tiene jugadores con llegada con buen pase pero además es un equipo que se lo ve muy unido porque cuando tiene que defender todos se matan por defender es decir tiene jugadores de buen pie pero también jugadores que saben recuperar y esto es importante en el equipo de Sanguinetti también tiene por supuesto laterales que para Banfield son muy buenos como Coronel como Quinteros y realmente es un equipo que si no tiene muchas bajas porque ha pasado muchas fechas que tuvo muchos jugadores que no pudieron estar disponibles y eso lo condicionó a Banfield en un montón de partidos pero sinceramente si tiene a todos los jugadores en su mejor estado de forma creo que puede ser un equipo capaz de pelear esta liga sinceramente además va a jugar mañana contra el Santelmo en los octavos de final de Copa Argentina ojo ahí con Banfield que no me sorprendería que llegue lejos sinceramente digo esto y capaz mañana pierde pero bueno sinceramente creo que si Banfield se lo cree puede ser capaz de pelear por ejemplo la Copa Argentina así que veremos qué pasa con este equipo que sinceramente para mí en cuanto a proyección es uno de los más interesantes que hay en el fútbol argentino y paso a hablar de Colón el campeón de la Copa de la Liga sin dudas de los mejores equipos que hay en el fútbol argentino además fue un merecido campeón porque realmente le ganó con autoridad de Racing con contundencia y también con un muy buen juego es un equipo muy inteligente este Eduardo Domínguez además de un gran técnico por supuesto el propio Domínguez que ya lo comenté varias veces en su época en Huracán había sido muy buena su primer paso por Colón había sido bueno es más el equipo de Colón que llega a la final de la Sudamericana clasificó a la Sudamericana gracias a las buenas campañas de Eduardo Domínguez es decir tiene un mérito muy importante y una diferencia muy grande en lo que pasó con Colón y además bueno esta Copa de la Liga fue una consecuencia de todo el trabajo que venía haciendo porque además Colón se hundió casi que estaba por descender y llegó a él justo cuando justo antes de que se pare el fútbol en 2020 llegó y ahí el equipo después esperó unos meses para volver a jugar y se acomodó y hay un gran mérito de Eduardo Domínguez además de por supuesto mérito de los jugadores que Colón como dije tiene algunos jugadores interesantes como lo puede ser Aliendro como lo fue en su momento el Pulgar Rodríguez que se fue y es una baja muy importante en este equipo el Pulgar Rodríguez que se fue a jugar a Gimnasia de La Plata después tiene otros futbolistas interesantes como Lertora que no va a poder estar en este partido contra River en esta primera fecha bajas importantes o sea la baja me refiero a Pulgar Rodríguez de que se fue después hay bajas que no van a poder estar disponibles para este partido como digo Pio, Villertora, Ferreira no va a poder estar futbolistas que son muy importantes en este Colón y varios más y va a estar condicionado Colón para este primer partido contra River vamos a ver si River termina poniendo un equipo titular o no porque tiene el medio de las libertadores pero bueno evidentemente Colón está condicionado pero sinceramente si tiene todo el equipo al 100% es cierto que pierde a un futbolista de mucha jerarquía en ataque como el Pulgar Rodríguez sabe lo que juega porque sabe salir jugando sabe proponer sabe meter lanzamiento en largo es un equipo que también contragolpea muy bien tiene buena pelota parada prácticamente domina todos los aspectos del juego y esto es un punto clave para un equipo que va a tratar de mantenerse vamos a ver si puede pelear esta liga mantenerse como un equipo regular o no es muy difícil en un equipo que quiere mantenerse como un equipo importante porque a veces pasan este tipo de equipos que sale campeón y te desarman todo pero bueno se ha mantenido salvo el Pulgar se mantuvo bastante el equipo y sinceramente lo veo con buen futuro mientras siga Eduardo Domínguez y esta base de jugadores y por último voy a hablar de Independiente un equipo que va a jugar la Copa Sudamericana frente al Santos que apenas se reforzó con Joaquín Lazo y lo dije varias veces que este Santos que va frente al Independiente para mí es un equipo que no me termina de convencer además en el Basileirao no está tampoco en zona de descenso pero tampoco está en una posición que me digas está más o menos mitad de tabla y sinceramente lo dije también bueno en la fase de grupos de libertadores que este Santos no convencía y lo resisto porque creo que es Independiente da su máximo nivel debería ser capaz de ganarle si viene Independiente igual tiene algunas fallas porque tiene a unos jugadores buenos como lo puede ser el arquero Sosa arquerazo de los mejores que hay en el fútbol argentino laterales muy buenos como Rodríguez sobre todo Bustos por la derecha y después tiene un equipo de mitad de cancha para arriba que capaz que no es tan bueno puede tener jerarquía con futbolistas como Silvio Romero que es cierto que le costó más en el último semestre en cuanto al gol pero sinceramente creo que capaz que se lo arreglar con este partido pero va a necesitar Independiente yo creo que de un buen Silvio Romero tiene un buen juego por las bandas desborde por Palacios también y además es un equipo que se maneja muy bien con transiciones rápidas yo creo que el partido donde se vio más claro al Independiente de Falcioni fue contra Sarmiento no por el resultado en sí sino por cómo vinieron los goles jugadas rápidas pocos pases y llegaba al arco pero yo creo que Independiente debería ser capaz quizás esto igual pasa a los equipos de Falcioni que debería ser capaz de manejar un poco mejor la pelota ¿por qué lo digo? porque a veces es necesario replegarse pero a veces también el rival se te mete atrás y tenés que saber jugar un poco más con la pelota eso es algo que para mí le ha faltado un poco a Independiente y creo que necesita ese salto de calidad el equipo de Falcioni no digo que tenga que ser un equipo de tiki-taka no lo que digo es que tiene que saber contragolpear y saber manejar la pelota eso por lo menos la sensación que tengo pero sinceramente como digo siempre en Independiente y en los clubes grandes Independiente por su historia tiene que ser capaz de pelear a la Sudamericana para mí el objetivo de Independiente debe ser ir a pelear a la Sudamericana intentar ganarla y después en la Liga Profesional lo mismo porque esa es la exigencia que tiene que tener un club grande y gigante como Independiente que es para mí el más importante de la Argentina junto a River y a Boca por lo que leí e investigué parece que va a cambiar un poco Falcioni el esquema que puede ser un esquema quizás de 4-2-3-1 o quizás bueno puede volver a ser un 4-3-3 en ataque y en defensa un 4-5-1 o un 5-4-1 los nombres van variando pero fíjense que casi siempre suele ser un equipo con los dos laterales y con dos volantes bien abiertos o que pueden ser extremos por momentos es decir claramente el juego de bandas es muy importante en este equipo de Falcioni y eso sí Falcioni ya le dio un salto de calidad quizás mayor a Independiente porque con Puccineri no había convencido y con Falcioni ya llegó a semifinales de la Copa de la Liga que para Independiente eso no debería ser un éxito pero sí que por lo menos fue mejorando con respecto al ciclo anterior estuvo cerca de la final así que para mí Independiente debe ir evolucionando aún más y creo que esa evolución tiene que ser llegar lejos o por lo menos ganar a la Sudamericana o una final y después en la Liga Profesional pelearla quedar entre los dos o tres primeros creo que esa es la exigencia que tiene quizás a algunos se sorprende pero para mí es que eso es lo que debía ser Independiente o sea uno que le exige siempre a River y a Boca llegar lejos en la Libertadores ganar a la Liga Profesional la Copa Argentina bueno lo mismo con Independiente o sea tiene que ser la misma exigencia por lo cual por eso a veces puedo llegar a ser crítico con este equipo pero sinceramente viendo que está Falcioni para mí Independiente puede ser competitivo porque Falcioni es un buen técnico lo ha demostrado que puede ser de equipo grande si bien su primer paso por Independiente no fue bueno en este segundo paso ya es distinto el contexto y creo que le puede venir bien pero evidentemente va a tener que dar ese salto de calidad así que ten mi análisis de Central Córdoba Arsenal Rosario Central Panfield Colón Independiente si me lo piden también puedo hablar de más equipos y voy a tratar si me dan los tiempos de antes del viernes tratar de hacer un análisis de todos los equipos de la Liga Profesional previo al nuevo semestre así que si querés opinar si querés comentar estos equipos y qué te parece ponedlo en los comentarios y yo les mando un saludo a todos y hasta luego ¡Gracias!